Todos somos responsables de que en nuestro lugar de trabajo no se produzcan accidentes mortales, enfermedades laborales ni lesiones. Nos esforzamos por proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados. Esperamos que nuestros líderes en todos los niveles creen y mantengan una cultura de seguridad proactiva en la que nosotros identificamos, evaluamos y gestionamos los riesgos de salud y seguridad e implementamos controles. Detenemos el trabajo y hacemos que otros lo detengan si pensamos que no es seguro continuar. Reforzamos los comportamientos seguros. Proporcionamos condiciones y equipos de trabajo seguros. Venimos al trabajo en buen estado mental y físico. Establecemos y mantenemos estándares. Participamos en capacitaciones de seguridad. Establecemos y monitorizamos objetivos de salud y de seguridad. Ayudamos a nuestra gente a reincorporarse al puesto de trabajo después de una enfermedad o una lesión. La Comercia